...de seguir defendiendo la patria, sus intereses, de seguir defendiendo nuestro sistema democrático, participativo y protagónico. De seguir en la lucha por la construcción de una patria justa, humana, en el marco de la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI. Hemos querido reunirnos aquí, todo el Estado Mayor Superior, para leer un comunicado. Un comunicado, e inspirado también en la idea de nuestro libertador Simón Bolívar. Comandante de la Armada me acaba de hacer este obsequio con la figura de nuestro libertador Simón Bolívar. Y allí dice, una sola debe ser la patria de los americanos, ya que hemos tenido una perfecta unidad. Así mismo, en perfecta unidad, todos, hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, procedemos a leer un comunicado de nuestra institución... ...que emana del sentimiento de sus hombres y sus mujeres. Leo. Con profunda indignación, hemos escuchado los recientes señalamientos del general John Kelly. Jefe del Comando Sur de los Estados Unidos de Norteamérica.